Música Hola, bienvenidas nuevamente a nuestro canal Princesa en Miel Vlog Hoy les traigo, creo que el último haul del año El último video de compras Y es relacionado a las compras que hice en todo este mes de noviembre Realmente este mes me excedí demasiado Y creo que la culpa la tienen, no sé, las ofertas próximas a Navidad El Black Friday o lo que sea, similar a eso Pero realmente van a ver que es demasiado Así que oficialmente creo que este es el último video de compras Que verán quizás hasta el 2016 Más o menos quizás como en Febrero, Marzo O quizás nuevamente hasta Abril como fue este año Porque ya creo que ya no puedo comprar más Mi bolsillo no me da para más Y bueno, no sé, no es tanto eso Sino que ya para qué voy a comprar tantas cosas Yo creo que ya tengo todo lo que quería Como para poder hacer todos los outfits de Navidad Y lo nuevo y fiestas y todo esto Así que bueno, comencemos Lo primero que les voy a mostrar Es este cuarteto de blush de la marca El Que es este en el tono light Que se lo compré a la tienda Vintage Rose Que ya les había mostrado el tono dark Y les había dicho que quería el tono light Este es el light Creo que ahí se puede apreciar más o menos Me encanta y lo quería y es divino Tiene unos tonos espectaculares Miren ahí Divino y hermoso Esto me costó 10 dólares con la tienda También les voy a enseñar esta otra compra de Klairs Esta la hice el sábado De la semana de Black Friday Y es este tocado Díganme Si no está divino Es este tocado Y queda Cuando te lo pones Queda Uy, uy, uy Así Bien glamoroso Costó 18 dólares En la tienda de Klairs de Muita Plaza Es así Es una vincha Tiene su mallita Y súper, súper, súper chic Me quedé un poco despeinada ahora Eso es en Klairs También Tengo para mostrarles Ok También Ok, de haberlo hecho seguido Pero esta es la vintage bag del mes de noviembre Creo que es la última bag de también del 2015 Y me encantó Viene con un labial que venía aquí de la marca ELF Y ya lo utilicé Es este en el tono Coral Cutie Es este Así Y es de los que son súper hidratados Este color El color es divino Pero no queda tanto este color Es como más cremoso Y se difumina un poco Es como más aumentado No da tanto color ese De un delineador a prueba de agua Retractable de la marca Navi En tono black Y es así Es así Esto es de la marca MAC Es un delineador también En color así como Así es este Como bronce Y también me vino Me vino Esta brochita Que es para Los labios De la marca ELF Es así Es así De la marca ELF Todo esto Como saben Por 10 dólares Solamente Con la tienda Vintage Row Esta es la Vintage Bag Del mes de noviembre Adicional a eso Les voy a mostrar Miren este collar Que me compré Esto me lo compré En Avenida B Este collar Me costó solamente 4 dólares Este collar Es así Es así Bueno viene con sus jaretes Se enredó Aquí Viene con sus jaretes Y el collar es así En forma como de un nudo En color Bracimenta Cóndora Está divino Este costó 4 dólares No recuerdo el nombre De la tienda Porque como todos Ahí son Iguales similares Una tienda así como China Así que realmente No recuerdo Y me compré Esta hermosura Este collar Filo Babero Es así Este me costó 10 dólares Después lo vi En el Creo que en el costo De los Andes Más económico Y me arrepentí Haberlo comprado En 10 dólares Pero bueno Ya lo había hecho En Félix Mi bolsita esta Miren este collar En dorado De puras cuentitas Ahí Pegaditas Como elabones En tono dorado Y este costó 8.99 En descuento 8.99 Viene con sus jaretes Y es así Entonces En la farmacia Arrocha Voy rápido Porque realmente El video va a ser Como que bien largo Y si no voy rápido Imagínense Aquí no Me va a quedar Todo como una hora Viéndome Compré Este shampoo De la marca Fermodil Para evitar La caída Del cabello De hombres Y mujeres Y me costó No recuerdo Creo que 5 y algo Y este ya lo usé Y bueno Vamos a ver Cómo me va Con la caída Ustedes saben De que yo batallando Con la caída Ya me ha ido Mucho mejor Gracias a las ampollas De dos Como les había dicho Pero realmente Compré este También porque Aquí dice Que mantiene Limpio el cuero Cabelludo Reduciendo el nivel De sebo Lo que me parece Muy bien Porque últimamente No sé si es porque Me he puesto Tantas ampollas Y he utilizado Tantos shampoos Así como hidratantes Que Lo bueno Me dura Si me pone Súper grasoso El cabello En tan poco tiempo Me lo hago el domingo Y ya el miércoles El cabello No el martes Incluso El cabello Está Es un Nada bueno Así que Así que por eso Me compré Vamos a ver Que tal me va También compré Renové la línea De este Cuidado del rostro Como ustedes saben Que le he mostrado Yo he estado usando Academia Pero ya terminé Por lo menos Lo que es el jabón Así que ahora Voy a usar Bioderma Porque Sara me recomendó Que usara Bioderma Porque es un jabón Medicado Para pieles grasosas Como la mía Así que a ver Si eso me ayuda Un poco con El rostro Este es el jabón Tipo gel purificante Y este me costó 34.19 Y también aproveché Y me compré Entonces El agua micelar De la misma línea Esta me costó 30.16 El agua micelar Estos dos Lo he utilizado ya El agua micelar Les puedo decir De que Por el tiempo Que llevo usando Lo que es más o menos Una semana Me ha gustado bastante Porque si limpio Bastante el rostro Y lo utilizo Como desmaquillante En la noche Y este si lo uso En la mañana Y Se tiene que utilizar Como que poquito Es bueno Realmente Y si Me está controlando Un poco la grasa Así que vamos a ver Cuando me termine Estas dos botellitas A ver como me va Y si vuelvo Al tratamiento Con esta También Compré Ah Por la compra De esos Venían Venían Dos de este Que es el Protector solar De 100 De máxima cobertura De bioderma Es así Vinieron dos muestras Estas si no las he utilizado Todavía Miren dos La otra debe estar Aquí dentro Del cartucho También compramos De la marca Bueno Compré Ay De la marca Biore Estos dos productos Que los compramos Porque muchas Nos han preguntado Si hemos utilizado Estos productos Y que tal Y cuáles son Nuestras impresiones Realmente nunca Lo hemos probado Y decidimos Empezar Usando las Seis bandas De ultra limpieza Profundas Que son Más o menos Como las que se utilizan Para retirar Los puntos negros Y esta que es Una mascarilla térmica Con carbón natural Que también es Para extraer Las impurezas De los poros Así que Esperen próximamente Aquí en el canal Un video En la que vamos a probar Estos dos productos Así similar Al que hicimos De probar Los productos coreanos Con esta marca Para ver que tal No la hemos utilizado Todavía Sara también Esta si lo compramos Entre las dos Y esta de acá Que son las bandas Si cada una compró una Así que vamos a poner A probar estos productos Y a ver Decirles que tal Y nuestras impresiones Al respecto Y en la rocha Bueno También me compré Estaban en descuento Creo que esto me costó Creo que 99 centavos Que son estos Tarroncitos Como para guardar Cremas Y Cosas así Para productos de viaje Lo aproveché Para comprar Para tener Y estaban A más como a 99 centavos Creo que en la rocha Eso fue todo Bueno Ahora vamos Con las compras Que hice En el almacén El costo El costo Ay Dios mío Aquí lo que viene Que me volví loca En los tres últimos Almacenes Que les voy a mencionar Me volví loca No hagan cuenta De cuánto O sea Le voy a decir Los precios Pero al final No lo sumen Porque van a sufrir Yo creo que igual que yo Por eso le digo Que ya no más No va a ser más compras No más videos de estos Que yo sé que le gustan Hasta el otro año Quién sabe cuánto En el costo Me compré Esta blusita Que es de encaje Manga larga Que tiene en el medio Este M9 Que es estampado de flores Esta me costó 4.99 Esto fue Estas compras Son del costo De los años Ahí también Me compré Este Jeans Celeste Con del lavado Y tiene así como Como Roto No sé Cómo se dice Roto Sí Roto Desposilo Es en tipo Tubo Es así Y este me costó 14.99 Fue en vez del precio Y entallan súper bien Este jean En la parte de atrás Los bolsillos tienen Como si fueran encajes Me gustó mucho 14.99 Luego Luego va a haber Esta blusa Que dice Hello Que es manga larga Así Dice hello Parece gruesa Pero no es gruesa Es en tono Como chocolate Y esta me costó 4.99 Está buenísima Para ir al cine De día Yo creo que no se puso Porque allá viene el verano Y las calores Y todo esto Pero para ir al cine En la noche Está súper bueno Porque te mata un poco El tío Si eres clienta Como yo Este suéter Que dice Hello Fridays Especial para Utilizar un viernes Y es sin manga Pero me lo Yo me lo voy a poner Es así sin manga Pero yo me lo voy a poner Con Lo que es Un Un blazer Y este costó No dice el precio Pero creo que costó Como 4.99 También Me compré Esta divinura Que es Después que salí Me di cuenta Que si estaba un poco caro Que quizás No lo voy a haber comprado Pero es que está muy lindo Y no podía decir Que no Al vestido Porque el vestido Me habla y me dice Llévame Melissa Llévame Es este vestido Así como tipo Como Para trabajar Pero realmente No creo que lo utilice Para trabajar Es así Y es Argo Es bien largo Viene con Este collar incorporado Me costó 19.95 Y llega Hasta Más abajo De la rodilla Como en el Es Tamaño tipo Mivi Más o menos Pero Es largo Queda bonito Y me compré También este vestido Rojo Es así como Es rojo Pero espero que la cámara Lo pueda observar En el fondo Tiene como Un Un forro Color piel Pero el rojo Entonces es de encaje Y es brillante Y viene con esta correa Y es así Corte A Desde falda Campanada Le costó También 19.95 Y este era el vestido Que iba a utilizar Creo Para año nuevo No estoy muy segura Creo que puede ser ese O otro Que más adelante Les voy a enseñar También Este collar Costó 3.99 Nada más Y es así Me recordó mucho A los aretes Tipo Doco Doman Está Súper lindo Y Este de acá Que es como Una gargantilla dorada Costó 1.99 Si mal no recuerdo Es así Y Acá Tengo Dos Labiales De la marca Paola Este Jordana Perdón Jordana De la Línea Que es mate El Berry Y el Río Esto después Se los voy a dejar En Instagram Con los Swash Para que puedan ver Bien los colores Porque Realmente Si me pongo a hacer En los Swash Aquí No vamos a terminar Nunca También En Saks Yo creo que Saks Está en todos Los hauls Que he hecho En los últimos Videos Aquí También Aproveché Y ya se dan Descuento Pero realmente Creo que las cosas De comprar No tenían Tanto descuento Los precios De posiciones De ellos Son económicos Así que Bueno Compré Este suéter Que costó Solo 1.99 Que es así Es una camiseta Es roja Con un mensaje De navidad Y con verde Yo soy amante Yo soy amante En la navidad Y este suéter Me encantó No lo podía dejar Comprar Porque realmente Amo la navidad Y yo creo que Lo utilizaría Todos los días De diciembre Hasta enero Porque amo la navidad Así que este suéter Me encantó Y más a 1.99 Estas compras Las hice también Ayer El sábado El sábado Del weekend Del Friday Esta camisa Blusa De lentejuelas Miren Miren Las lentejuelas Así Bien de diciembre De festividad Costó 7.99 Ahí creo que La cámara Lo estaba enfocando Y es Así Es una blusa Me encanta Porque viene como Forraba Y me encantan Las lentejuelas Así que Como a Sara Le gusta el brillo Así en la cara Y no sé qué En el cuerpo A mí me gustan Las lentejuelas También Este suéter Que costó 2.99 Que es Que dice Selfie El hashtag Me encantó También Esta blusa Que costó Bueno Decía que Costaba 12.88 No sé dónde Pero estaba Bueno Antes estaba 5.99 Y la bajaron A 3.99 Y Es así Miren Esta diminuida Viene con su Correita Y miren El cuello Y atrás Viene con encaje Y la tela Es así Con unos puntitos Súper lindos Es transparente Hay que ponérsela Con algo abajo Pero como está Tan linda Me la compré También En negro Nada más Que la negra Creo que tiene Es pollo Diferente Es así Pero tiene Este recogido En la cintura Para marcar La cintura Es diferente También costó 3.99 Creo que La mejor compra Que hice En sax Fue este vestido Tan divino Que ya se los mostré En instagram Bueno Varias de estas prendas Se las mostré En instagram Este vestido Que estaba Antes En 7.99 Y quedó En 5.99 Es un vestido Blanco Entallado Mirenlo así Blanco Lo que se puede apreciar Pero miren Las mapas Son encaje Y terminan En estas puntitas Así Y en la parte Atrás Toda la espalda Es de encaje Entalla Súper Súper bien Y el precio Estaba buenísimo También Me compré Esta camisa Que estaba 5.99 Camisa Blanca Normal Básica De las que siempre Debemos tener En el armario Creo que La cámara Está haciendo Como un juego De luz Hasta que se hago Así Se ve un color Y se hago así Después se enfoca Y se va a otro color Costó 5.99 Y es una camisa Básica Es que ya Las que tenía Ya como que Las tenía que jubilar Otra de las compras Es este jacket Rosado Estampado Miren si no está divino Miren lo como es Acá atrás Y dice París Me encantó Está totalmente Diferente Como para alternar Y para esos suéter Así como estos Sin manga Está divino Y costó 5.99 Nada más Así que Me gustó Sara también se compró Y la última compra Que hice en Saks Fue Esta camisa Estampado Es como tan De la época Tan así como Deleñador Tan así como Tipo navideño Pues Es así Y viene con Como con unas cintas Aquí Para marcar La cintura Costó Solo 5.99 Y para finalizar Nos vamos con la última compra Que fue la de Steven Primero Le voy a mostrar El collar este Que cargo puesto Miren lo que es Todo esto Llega hasta acá abajo Costó 19.95 Este collar Pero está divino Hermoso Bueno Este tengo que aceptar Que ese si no lo compramos Empezando a comprar Los collares Ustedes saben Que siempre son Para salir para mi Este no lo regaló Nuestra mamá Así que Está divino Aquí Aquí Es así Este pantalón De la marca Jordache Estaba 12.95 Y tenía Miren El tiquete allí De menos El 60% De descuento Así que Este documento Es sencillo Es un pantalón negro Jeans Que queda Juntado en las vastas No tenía pantalón De un negro Así que Esa era la excusa Para comprarlo También Compré Este Saco Blazer De la marca Jonathan Que costaba 49.95 5 menos El 50% Así que Quedó más o menos En 24.95 Y es así Es entallado Queda divino Miren Es como La cámara Se ve como azul Creo Pero es como Un gris oscuro Y es así También Allí Me compré Esta camisita básica De tela de satín Es así Sencilla Costó 9.95 Esta si no tenía De cuenta Era el precio Original Y también También me compré Este vestido Tiene Si no está divino Miren Es así Súper Entallado Queda por el muslo Con Aplicaciones Doradas Y costó Costaba 26.95 Menos El 50% Y yo me sé Si no da ganas De comprar Esto yo creo que Fueran las mejores compras De Black Friday O de Black Weekend O como se le llame O como le quieran decir De aquí en Panamá Pero fueron las mejores Porque Si había descuentos O sea Comprar algo Que estaba Comprar un pantalón O sea Por lo menos El saco 50 dólares Comprarle en 25 Como que está bien Pues tú sabes Que 50 dólares Es el precio Y este 27 dólares Dejarlo en 97 Que te quede Como en 13 Y sencillo Un vestido así De 13 dólares En Steven O sea Realmente A precio normal No lo vas a conseguir Y bueno Me compré también Algo que yo creo que Nunca se los he mostrado En un video de compra Esta Una pijama Bien íntimo Una pijama Es así Y ellas estaban En Aquí está Así Color lila Y tiene este Detallito aquí Ahí se puede ver Ellas estaban En 19.95 Menos El 50% Así que bueno Ya eso fue Todas las últimas Compras Ya de Steven Y con esto Finalizo entonces El video de compra De El mes de noviembre La locura 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 Del mes de noviembre Y bueno Espero que el video No se lo haya hecho Tan largo Porque si ya vi Que son demasiadas Y creo que la cámara Me está diciendo Que son demasiado minutos Pero bueno Espero que les haya gustado El video Y que Me perdonen Por haber gastado tanto Y que Creo que Bueno lo repito Espero Confío que este va a ser El último video del año Y dentro de los pocos meses Hasta el 2016 Así que Ha sido todo Por el video de hoy Gracias por venir a ver Y si te gustó este video Dale like Comenta abajo Que compra te gustó más Y que compraste tú En este mes de noviembre Y si aprovechaste El Black Friday O el Black Weekend Y también Si eres nuevo en el canal Bienvenido Y dale suscribir Para que te lleguen Más notificaciones De los videos Chao P'res No ¡Suscríbete! 9 10 15 16